Hola pimpollos, ¿cómo están? Este no es un video normal a los que acostumbro subir, este es un video más corto. En este video solo les vengo a mostrar unos hechos relevantes que pasaron el día de ayer con Kimberly Loaiza y Juan de Dios. La verdad a mí no me pareció muy bien lo que estuvo pasando ayer, porque no importa la fama que tengas, pero no es para andar sacando a las personas de ahí, sí la conciencia de Kimberly, porque era la fiesta de Kimberly. Así que aquí enseguida les dejo el en vivo para que ustedes mismos juzguen y todo. Yo estoy dando mi punto de vista y no quiero tener problemas, porque yo ya les dije desde un principio que yo no estoy de parte ni de los que ni 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 de Juan de Dios ni Kimberly, ¿ok? Y aquí les dejo el en vivo que hizo la tía de Kimberly ayer narrando los hechos. Ustedes juzguen y aquí abajo dejen su punto de vista. El día de Kimberly Loaiza y vengo del evento de Kimberly. Hace unas horas estuve, llevé una niña, una compañerita de Misael y la manera en que este muchacho Juan de Dios, yo no sé qué clase de monstruo ustedes mismos están haciendo. La manera en que trató a la niña con la que venía mi hijo, como una delincuente la paró su guarda, su representante, de la manera en que la sacó. Fue la manera más estúpida que yo había visto, o sea, que me molestó mucho. Yo fui y quise hablar con él, a él le valió fregada. Me trató de lo mal, o sea, se molestó porque no le gustó que le haya dicho lo que le haya dicho enojada. ¿Por qué? Porque la manera en que sacó a la niña, una niña de 13 años, imagínate, 13 años venía conmigo. No era la manera, yo no sé la verdad, conozcan a la gente, ustedes hacen dioses de la gente y la elevan y ni conocen a la gente. Estoy muy enojada con Juan de Dios por eso, estoy muy molesta porque me hizo quedar mal a mí en tratar a esta niña de esta manera. La de 13 años fui y me la levantó como que se fue una delincuenta para que se saliera de la fiesta. Oyes, en tu vida has tenido nada, ¿por qué te crees? ¿Quién te crees tú? Estoy muy enojada. Kimberly es otra persona, es una persona muy diferente a este muchacho. Lo que dijo la Quinini, tiene mucho desierto, pobrecito, pero tiene mucho desierto. Estoy muy enojada con él porque no fue la manera en que él ha tratado. Nada más quiero que se le quite un poquito la bendita de sus ojos, ustedes. Y no estén creando un monstruo. Porque ustedes son los que le dan, ustedes son los que elevan a la gente. Ustedes son los que hacen artista a la persona y la persona se le sube la mierda al cerebro y se creen más que otros. Bueno, hasta aquí el video de hoy, pinpollos. Ustedes, pinpollos, comenten aquí abajo si están de acuerdo o en desacuerdo de lo que hizo Juan de Dios. Yo estoy en desacuerdo de lo que hizo porque la verdad se ve muy mal. Y más que Kimberly no hizo nada, se quedó callada. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Estaré leyendo sus comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!